Vale gente, llegamos a la última misión. La misión de la C. Yo supongo que es Catalina. Bueno, pongámonos esta. Bueno, ¿cuál es esta? Sí, porque esta no es hostia. El intercambio. ¡Ojo! La verdad es que la pregunta es, ¿crees que te haces rescatar María o me de vuelta? Bueno, tengo noticias para ti. Hagan a ti una nevidad, pero ganas a ti es solo un chuyho. Estás muy pequeño amigo. Abra el dinero. Viste un chico, pero has aprendido. No estoy confiado. No, mató el idiota. ¡Suscríbete! 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 ¡En todo el brazo! ¡Ah, coño! ¡Ey uno de arriba! ¡Ojo! ¡En todo el brazo! ¡Pah! ¡Vale! ¡O sea! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Pongamos que tres! ¡Vale! ¡Vale! ¡O sea! ¡No vengas! ¿Vale que no hay nadie? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Aquí en este aire! ¿Vale? ¿A dónde vienen? ¡Y si le dispara desde aquí! ¡Ladie! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde vi vida? Por aquí. ¡Siete de vida! ¡Épico! Vale. ¡Le di! ¡Desde el fucking 80! Vale. Vale, muerto. ¿De arriba? ¡Épico Papus! Vale. Ahora ella, ¿no? Bueno. ¡No! ¡No! ¿Ya? ¡Hostia! Residents en Cedar Grove han estado llegando a términos con el afternozado emocional de una guerra full-blona que se acercó la zona ayer. Local residente Clive Denver describió a la policía un solo gunman que él vio fleeing la escena con una mujer oscura. ¡Oh, ¿por qué no? ¡Es tan divertido! Porque, you know, yo te amo. ¡Yo realmente lo hago porque tú eres un gran, fuerte hombre y eso es lo que necesito. ¿De acuerdo? ¿Qué estaba diciendo? Yo me olvidé, pero tú sabes lo que es así, ¿no? El son de explosión se acercó cerca de las casas as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel and still no leads as to the cause of the massacre. y así chicos y con ese disparo vivieron felices para siempre. Espero que les haya gustado la serie. Si es así, apoyar los demás videos, comentar, suscribirse, darle like, activar la campanita y pues nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Chau chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.